Con diez kilos de la buena y medio millón de pesos Con rumbo hacia California salió Rodolfo Cavazos y le dijo a su querida pronto volveré a tus brazos Pero un día quiso el destino marcarle un nuevo sendero y le puso en su camino otra mujer con dinero y le entregó su cariño su confianza por entero nunca pensó que su amada de gancho le iba a servir al lugar donde él llegaba ella lo fue a recibir diez agentes lo rodearon ya no era posible huir Rodolfo pensó rendirse cuando rodeado se vio pero prefirió morirse y fue quien el fuego abrió llevándose por delante a la que lo denunció cinco muertos al instante tres hombres y una mujer y también un traficante que no le gustó perder adiós México querido ya no te volveré a ver